Bien, eso ha ocurrido en los días estos de Kabul donde se percibe que ya no hay mediación posible para la ruptura del régimen en Kabul y que daría oportunidad a un régimen totalitario del Talibán pero hay indicios también de que puede haber que sea un Talibán menos fuerte que antes yo no estaba en esas inquisiciones no me hago ilusiones sobre una gente que está probadamente comprometida con causas de la más absoluta y la más completa irracionalidad que a partir del pensamiento religioso pretenden imprimir las leyes de la sharia musulmana a la población de la forma más espantosamente cruel pero es que esto no se da en el vacío este es el triunfo de la diplomacia china a ver, si ustedes buscan un mapa mundi y ven al oeste de China ¿qué tiene? la principal gran provincia musulmana de Xinjiang allí donde habita la etnia yugur los yugures son perseguidos al parecer centenares de miles en campos de concentración porque defienden su etnia, su identidad yugur y estos yugures son perseguidos implacablemente por el gobierno central del Partido Comunista de Chile ¿qué son los yugures? son de la misma etnia de los habitantes del Pakistán y de las zonas del sur soviético en particular los pastuzos no, sí, pastus los pastus son de la misma etnia de Pakistán y bien, el gran reservorio entonces de apoyos y de nexos con la población de Pakistán gran aliado de China es aliado norteamericano contradictoriamente pero él sobre todo gran aliado de China son de este mismo pueblo que gobierna o gobierna ya Pakistán de nuevo sobre todo después que la minoría una minoría distinta a los pastuz estos gobernó en todos estos años de presencia norteamericana los tayikos de los mismos de Tayikistán ruso o soviético eso de Tayikistán ya no gobiernan gobiernan los pastuz estos y que son la etnia mayoritaria de lo que sería el Pakistán oficial de la República de Pakistán que es una impresionante digamos superpoblada etnia de la misma etnia que el odio afganistán y esos son aliados del chino ¿por qué? bueno pues Afganistán está justo en el medio de la llamada ruta de la seda ¿y qué es la ruta de la seda? un complicadísimo un complicadísimo no un densísimo denso tramado de vías férreas carreteras autopistas incluso vías de aeropuertos puertos etcétera en los mar contiguos que darían oportunidad china de poner la industria china por vías directas en contacto con Europa ahí estarían ya por vías carreteras y férreas pasando por el sur soviético a través de Afganistán y llegando allí a los puertos a los a las zonas de Irán y de el sur del Pireo allá de de la propia Grecia estarían por la vía de Bulgaria o por la vía de del propio Irán atravesando pues rodeando el mar negro y convirtiéndose pues en una en una extraordinaria red de que liga pues la toda esta zona al sur de China y al sur de Rusia al oeste de China y al sur de Rusia en una vasta zona de influencia comercial directa de China que aspira a controlar por esa vía terrestre pero también por sus nexos marítimos y sus nexos marítimos y sus nexos aéreos en toda una vasta red que sirva pues a esta búsqueda incesante del estado chino de un colchón estratégico territorial de su vocación de restituir el imperio del medio el imperio chino este de restituir por primera vez en siglos la enormidad de influencia que tuvieron siempre los las invasiones del norte de China y de del este del oeste chino que fueron todos los que nutrieron los canatos y las los mongoles y los unos es decir todas esas corrientes que iniciándose en el occidente chino iban a parar a Europa en sus batallas por expandir la influencia de esos imperios en la antigüedad y vuelve otra vez China entonces a ser un factor importante esta vez apoyándose en un prodigioso desarrollo del capitalismo chino no repitan el disparate de que China es comunista si es comunista en su edificación social y política más bien política partidista institucional efectivamente es comunista pero la economía china dejó de ser comunista para ser una economía de capitalismo de estado fuertemente capitalista su desarrollo sus exportaciones su propia economía interna es una economía de asalariados es una economía de potentados capitalistas con una casta impresionante de nuevos ricos y de industrias volcadas a la exportación y al nexo con el capital financiero y el capital industrial a nivel mundial China necesita esa ruta de la acera y necesitó seguramente auspiciar en medio de la decadencia norteamericana y europea una presencia cada vez más activa los talibanes son pro chinos pero no es lo que les hace ganar lo que les hace ganar es la inviabilidad del sistema edificado por Estados Unidos y antes por la Unión Soviética en esa nación afgana donde se mantuvieron todos los grandes privilegios y todas las grandes desigualdades sociales aunque es justo lógico repetirlo en Afganistán hubo un progreso significativo de las actividades capitalistas vean ustedes esta fuga en masa de Kabul no es una fuga en camellos o en caballos es una fuga en muchos vehículos de lujo incluso es una fuga de enormidad de gente con características de población urbana que no existía hace 30 o 40 años atrás esta es una emigración de unas sociedades muy urbanas de funcionamiento capitalista que colapsan una vez que colapsan las redes de corrupción y las redes de privilegios que mantenían bajo la tutela norteamericana y europea que secretaba pues toda clase de plusvalías de ingresos para una población que creció significativamente también en los últimos 20 o 30 años la guerra desde Argentina lleva 20 y pico de años la ocupación occidental lo raro de esta salida de afganistán es que a diferencia de la salida de vietnam no pareciera reservar de una vez una futura recomposición de las relaciones de afganistán con el occidente no lo necesitan le bastaría tener la ayuda china para efectos de la reconstrucción de una economía relativamente pequeña en cuanto a bienes de consumo etc que perfectamente puede sustituir la china la que había digamos ligada a occidente y vemos allí entonces que en medio de ese de ese nuevo espacio del imperio chino se habría conformado pues la consolidación de una pieza clave de la llamada luz que la sea pero que en realidad es o lo más claro que pueda decirse es una parte vital de la expansión del imperio chino y su tutela sobre un territorio que estuvo en disputa por 50 o 60 años que viene de la época del imperio inglés que viene de la época de la partición de india y de pakistán que viene de la época en que no fue aceptado el afganistán por la incluso por la propia unión soviética que resolvió ocuparlo y pagó los platos rotos de una decadencia del sistema de dominio inglés sobre esa zona y terminó entonces siendo expulsado por las tropas que instruyeron los Estados Unidos porque es bueno recordarlo para los desmemoriados los talibanes fueron una creación de los Estados Unidos para tratar de echar a la unión soviética de ese país que siendo frontera de imperios chocaba hacía chocar los intereses norteamericanos con los intereses soviéticos y ese sur soviético el afganistán pro comunista fue disminuido a tal punto que terminó Rusia de irse para el cipote obstinado de pagar los platos rotos de esa zona de confrontación no ganaban una los rusos y se fueron era Estados Unidos caramba que gran que gran imperio logró constituir para nada no fue siempre un costo enorme el costo de afganistán es una de esas torpezas de las potencias mundiales que tienen el gusto por determinadas zonas conflictivas donde se le fueron nada más y nada menos se dice 3 trillones de dólares una cifra que no nos cabe en la cabeza perdieron 2.500 vidas eso sí le salió mucho más barato que Vietnam la guerra de Vietnam que duró tanto o menos que la de afganistán costó 66.000 muertos a Estados Unidos estos fueron 2.500 a Estados Unidos vaya usted a saber cuántos afganos cayeron bajo estos fuegos complicados de todos los países de la OTAN que ayudaron hasta los más pacíficos o los más distanciados de Estados Unidos estuvieron allá ayudanditos los españoles en particular los italianos todos fueron allá ayudar a Estados Unidos en su causa afgana ahora cuando Afganistán celebra su adhesión al nuevo régimen talibán vamos a ver qué fuerza tienen para detener los desmanes contra la población femenina sobre todo que había obtenido algunos derechos a la educación a andar sin esa especie de saco asfixiante el burka ese que le ponen a las pobres mujeres vamos a ver entonces si esta vez ya no hay la estupidez de los talibanes de antes a ver si estos talibanes son un poquito más civilizados y permiten por lo menos que las mujeres respiren que carguen por lo menos la nariz recubierta ahí andan los tontos esos borrando imágenes públicas de fotos de mural de mujeres murales que tengan la cara una mujer le borran la cara ahora se ha visto qué manía Dios qué locura es la religión para mucha gente con ese nivel de atraso cultural es el medioevo el que quisieran ver ellos resurgir pero en su peor faceta porque hay musulmanes también que son mediodales pero que permiten ya por ejemplo en Arabia Saudita pueden manejar ahora las mujeres hace como 3-4 meses para acá pueden manejar y por supuesto ya andan con la cara descubierta hace años y años para que ustedes vean lo que son las maneras relativas en que hay que enfocar a veces ustedes saben los gobiernos más progresistas comillas lo de estos progresistas sean más liberales o más modernos respecto a los derechos de la mujer adivinen ustedes cuáles eran Irak de Kusein algo de la CETA SAF de Siria eran los partidos más laicos no eran de la militancia musulmana berigerante eran gobiernos digamos de tipo el propio Nasser en Egipto también laico y sobre todo Libia Libia era uno de los países donde la mujer había conquistado más derechos lamentablemente eran gobiernos militaristas y partidarios de como se llama de una burocracia militar en su estado que bueno eliminaba derechos para el conjunto de la población pero daba derechos pues elementales a la población femenina eso fue barrido todo eso yo no sé en qué estado está Libia porque en Libia si bien no hay impuesto un retroceso tan grande en materia cultural lo cierto es que los islamistas radicales están en el poder en Libia ahora ganaron cierta influencia en Siria hicieron retroceder y en Irak nueve de a cada diez reivindicaciones fueron eliminadas y convertidas porque ahí están gobernando cada vez más los chiitas aliados del Irak del Irán y bien como ustedes verán a mí es que no es que me entretenga sino que caramba siempre derivo las discusiones y las conversaciones con ustedes así ese espacio que es el escenario natural del choque de imperios el Medio Oriente famoso es donde también nosotros estuvimos pero asociados a las causas más digamos más neutras que puedan imaginarse no necesitamos hacer como Maduro discursos de imbéciles alineados con el musulmanismo radical Carlos Andrés Pérez y el Gordo Luis Herrera hicieron políticas pro árabes aliados de los árabes en el momento en que los árabes eran nuestros grandes aliados de la OPEP y para la defensa mutua de los precios petroleros no nos pedían una cuota de islamismo pero el tonto de Capirote Maduro para arruinar la industria petrolera y para convertirnos a la cola de los árabes en la peor expresión de la OPEP sin embargo él pues estimaba que habría que darle entrada cada vez mayor esto viene de Chávez al Ahmadinejad aquel aquel presidente del gobierno de Irán este súper fanático el enano Ahmadinejad y después de Ahmadinejad se ha conservado pues esa alianza con la Guardia Republicana y las guerrillas chiítas las guerrillas del Hezbollah que pululan en el Medio Oriente y particularmente en Siria y que fueron importadas por Maduro para darle toda clase de privilegios bajo el Estado chavista vaya ustedes saben que nos mete este loco antes de irse al régimen chavista si nos hermana de alguna manera a las calamidades que son propias del Medio Oriente y de sus luchas religiosas fraticidas nosotros siempre estuvimos era del lado de los de los sunitas es de la misma etnia que fabricaba Al Qaeda y que fabricaba a los talibanes y que fabricaba a los a los ¿cómo se llama? a los ISIS los Estados Islam esta nueva digamos camada de de terrorismo musulmán viene más bien orientada por Irán y orientado entonces por los chiítas que son fanáticos y esa yo no he tan notado Maduro ahora porque él es amigo pues es de la potencia iraní no sé qué ventaja puede tener para este tiazo loco el habernos mezclado a unas direcciones tan complicadamente metida o imbuida del esquema de la lucha violenta contra los 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 los